Nunca es tarde si es temprano te lo decimos Nuestra patria no está muerta, no le quicemos la huerta Y ya que somos armados, saquemos de la tierra El trabajo cuya fecha hoy celebramos es siempre una bendición pero también a veces es una búsqueda que no termina nunca la de los hombres y mujeres que no lo encuentran Hace muchos años ya se hablaba de esto y aquí en esta ciudad de Paraná un jovencito que estaba dando sus primeros pasos empezó a escribir sobre aquello que veía lo de los peones que iban en busca de trabajo y que muchas veces no lo encontraban y que dependían del sustento de ese día para el siguiente Era una constante, era una búsqueda permanente y convirtió aquella experiencia, aquello que escuchaba en letras en una poesía a la que después le puso música y que con el tiempo también se convirtió en un tema musical que es un himno a los trabajadores y a los jornaleros Este año se cumplen cinco décadas 50 años desde que fue cantado por primera vez en el escenario mayor de Cosquín Ese chico es este hombre, este artista que hoy recibimos en homenaje al Día del Trabajador Don Jorge Méndez y la canción del jornalero En el 61 escribí mi canción del jornalero y en 1973 escribí esto que voy a decir hoy como introducción Lo titulé Tiempo de Mentir Y dice así Nos han mentido tanto en esta vida que recelar de todo no es pecado La culpa es la mentira repetida que pasa complaciente a nuestro lado Nos han mentido falsos patriotismos En frágiles palabras lisonjeras Y cada instauración del despotismo Manchó con sangre virgen las banderas Nos han mentido fuego en las alturas Y el verdadero fuego ardió en la tierra ¿Quién puede recordar sin amarguras Los insepultos cuerpos de esta guerra? Nos mienten siempre Y con mayor audacia Y con el hambre ajeno también juegan La humilde gente sufre la desgracia Y las promesas vagas Nunca llegan Nos ha mentido el pícaro Sin un hombre que traicionó al hermano esperanzado Porque traición Es engañar al hombre que está más solo Pobre y olvidado Nos han mentido falsos visionarios Con frases de mural proselitista Y luego en la función de funcionarios No fueron visionarios Ni estadistas Nos han mentido hablando y por escrito Nos han mentido prensas corrompidas Y le han mentido tanto a Jesucristo Que ha vuelto Judas A estafar la vida Ay Nos han mentido tanto 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 Que vive la verdad en el destierro Cantamos como ayer El mismo canto Y somos como siempre Martín Fierro Que me esperará mañana Si no gano mi jornal Hoy no he conseguido changas No tengo ni pa' yerbiar ¿Qué le diré a mis gurises Cuando pidan de comer? He del pobre jornalero En el mundo padecer Jornaleros que rumbeamos Sin destino a trabajar A veces ganamos algo Y algo Para emborrachar Es el vino Un compañero En quien se puede confiar Cuando todo se me nubla Me dan ganas De cantar Laray 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 Y don José Hernández Que vivió tantos años Aquí en Paraná Decía en su Martín Fierro Ave De pico Encorvado Le tiene al robo Afición Pero el hombre De razón No roba Jamás un cobre Pues no es vergüenza ser pobre Y es vergüenza ser ladrón En mi rancho todo es fiesta Si algo nuevo hay de comer Cuántas veces la pasamos Con lo que ha quedado de ayer Jornaleros Que rumbeamos Sin destino A trabajar A veces ganamos algo Y algo Para emborrachar Es el vino Un compañero En quien Se puede confiar Cuando todo se me nubla Me dan ganas De cantar Laray 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 No es casual Que nos visite hoy Por lo de la apertura Por la canción Del jornalero Pero además Porque es un artista Es un juglar Es un poeta Pero fundamentalmente Es un gran trabajador Que lleva años Trabajando Componiendo temas Canciones Haciendo éxitos Y además Recorriendo los escenarios De todo el país Con mucho gusto Hoy en nuestro programa Recibimos a don Jorge Méndez Muchas gracias Por fin Alguien me dice Que soy trabajador Sucede que esta semana Para venir a este programa He estado hurgando Además del jornalero Que canción alusiva Puedo cantar Para el día del trabajador Y encontré una samba Y yo mismo Me extrañé De haber encontrado Una samba Que haya escrito yo Pero cuando vi Que estaba fechada En 1968 Ahí me di cuenta Por qué escribí Una samba Eran los tiempos Y dice así Feliz aniversario Feliz aniversario De la empresa Festejos Festejos Entre la elegante Entre la elegante gente Entre la elegante gente Y yo le entregó Ramón Ramón Miró la felpa Colorada Donde un sol Donde un sol Donde un sol Pequeñito Palabra No quiero la medalla No quiero la medalla No la quiero El oro Es un metal Que no deseo Yo pido Buen jornal El año entero Así se debe honrar A un buen obrero No quiero No quiero la medalla No la quiero Yo pido Buen jornal El año entero Qué linda letra Jorge Qué lindo Me voy a sentar aquí Nunca me senté en el escenario Me equivoqué Me equivoqué Pero ¿sabes lo que pasa? Yo me pongo muy nervioso Cuando la La poesía Es de otro autor Porque no la puedo Emparchar Claro Pero aquí me la rebusqué No sé si el público Se dio cuenta Pero me equivoqué Un poquito No, no importa Cuando tiene tanto oficio Un artista Eso no se nota Yo le decía hoy Que a veces Cuando empiezo el programa Recuerdo la letra De una canción suya Que dice Que este programa Justamente comienza A la hora de la tarde Cuando el rojo sol Desclina Dice A la hora de la tarde Cuando el rojo sol Desciende El encanto de las islas Me detengo a contemplar A la hora que empieza El programa Claro, tal cual Habla de la eslomada De las lucecitas de Santa Fe Sí, también Es un panorama Que mucha gente No se da cuenta De lo que representa Allá a lo lejos Qué bárbaro ¿Cuántos éxitos Tiene, don Jorge? Ay, qué palabra Que no conozco Acá solamente Éxitos Todos son éxitos Acá tengo Acaba de editar nuevamente La poesía y música De Jorge Méndez Sí, ahí Sí, salió Ahí están los discos Las canciones Que más me representan Yo soy de Paraná Puentecito de la Picada Está esta otra Que dice Sin estridencia Sin alarido Está la otra Que dice a mi padre ¿Quién le pondrá Al piste A mi canario? Bueno, está toda esa Y está Bajada grande Nochecita de bajada Sin marrón Madrugador Bueno, en fin Está el jornalero Con él Yo soy de Paraná Yo soy de Paraná Es la canción de Puerto Sánchez Después le vamos a hacer al final Porque si no nos matan Sí Pero yo quiero comentar No olvidarme de esto Porque este viernes pasado Tuve dos hermosas noticias Una del dúo Los Guamá Que han estado en tu programa Sí, sí, sí Mariano Balcarce Y Jorge González Tachuela Tati Tachuela Me enteré que cumplen 37 años De su primera grabación O sea que Cumple 37 años La primera grabación De Puerto Sánchez Que le hicieron ellos Yo no la grabé primero Ni ninguno de los intérpretes nacionales Que la han grabado La grabaron Tati Tachuela Era un disco 45 PM Y del otro lado Tenía la canción De Santo Estala Torte Petizo Ah, claro Bueno, esa es una de las noticias hermosas Pero ahora escuchando Lo del doctor Liota Sí Que a él le entregaron La mención de honor Domingo Faustino Sarmiento En el Senado de la Nación Sí Que es la distinción más alta Que se entrega A personalidad De la ciencia Del deporte Y es una de las noticias hermosas Que le entregaron Como a Víctor Velásquez Como a Edmundo Pérez Y como a Jorge Méndez ¿Ah, sí? Pero Sí, el anteaño Me dieron la mención de honor también Pero Voy a lo de Diamante Y la sorpresa De escuchar esta Esta nota Liota Qué lindo título Lo que le pusieron Para el título Para una canción Un lugar en el corazón Pero que está lindo Yo se lo robo Bueno Me llamó por teléfono El viernes Alguien Que yo confundí Con un amigo mío Le digo Hola Miguel No soy Miguel Me dice Y dice Soy Carlos Santamaría Oh Carlito Le digo ¿Estás acá en Diamante O estás en Paraná? No estoy aquí En Quito, Ecuador Claro Y te hablo Para invitarte Que el 21 de mayo En el Senado de la Nación Me otorgan La mención de honor Domingo Faustino Sarmiento También a él Así que Lo comento acá Porque esta alegría Nos toca a todos Los entrerrianos Y en estos momentos Que estamos hablando De doctor Liota Particularmente A los entrerrianos de Diamante Qué barro Usted ha tenido muchos reconocimientos A lo largo de su vida Sí Sí, muchos Por ejemplo este Claro No, bueno Esto es un reconocimiento Para nosotros Que usted venga Y hacerte Compartir parte De su música El mejor reconocimiento Para mí Es ser querido Yo si en Paraná Hay alguien que no me quiere Tendría que ir A un homeópata A un psicólogo A algo Que el problema Es de él Claro No, pero además Usted le ha cantado Con tanto fervor Y tantas ganas A la ciudad de Paraná Bueno, esa canción ¿Quién puede escribir mejor Lugares de Paraná Y la ciudad entera Cuando dice Yo soy de Paraná La que nunca fue fundada Dice Sí No, yo soy de Paraná Ciudad del alma Yo soy un hijo Más que aquí Le canta Celebro sus barrancas Y sus lomadas La plenitud Del verde En cualquier plaza Yo soy de Paraná La hospitalaria Su nombre Corre al mar Entre las aguas Yo soy de Paraná Yo soy de Paraná La ciudad capital En algún momento Y en algún momento Habrán escuchado La historia de este hombre Que se enamoró Y vivió una intensa Historia de amor Con una maestra Que estudiaba La picada Y que la esperaba Y en esa espera Le escribió una canción Esos son cosas de uno Atahualpa Yupan Que hice una copla Al pasar por el rancho Del portesuelo Salían a mirarme Dos ojos negros Nunca les dije nada Pero qué lindo Entonces Así hay que nombrar a la mujer Por eso yo digo Alguien me aguardaba No nombro a la mujer Pero me encontré Hace cosas de un mes En Federación Con algo que me sorprendió ¿Qué cosa? Hay un monumento A Merceditas En la costanera De Federación En un puente Que une La nueva Federación Con la vieja Federación Pero en la mitad Del puente De ahí donde empieza La estatua Que está Mercedita Y está una Biografía De Ramón Sicto Río El autor de Mercedita Está un tramo De mi puentecito De la picada ¡Ay qué lindo! Así que Eso me emocionó muchísimo ¿Vos te imaginás? En una misma En una misma línea De la calle Están dos canciones Dos autores Dos canciones Y dos historias de amor Yo soy del lado De la bajada Ranchito pobre Un poquito plata Pero qué importa Si en la picada Tengo mi amor El problema que tengo Que ahora cuando Me preguntan ¿Dónde está El puente de la picada Jorge? ¿Se van? Yo tengo que mandar A Federación Claro Y la otra parte Del tramo Está en Sauce Pinto Y lo que también Ha trascendido Fronteras Y límites geográficos Es la canción De Puerto Sánchez Hay gente Que ni siquiera Conoce lo que es Puerto Sánchez Y sin embargo Canta con fervor Esta canción En cuantos idiomas Se le hicieron Que yo conozca Cuatro idiomas Uno Que me tradujo El profesor Carvallal Y José Pablo Visay En japonés Se llama Pueruto Sánchez No Uta En guaraní Que la profesora Olivia Vera Me la tradujo El guaraní Se llama Ngarupa Sánchez En inglés Que me la tradujo El profesor Y músico Dima Hecker Se llama Sánchez Harbour Y en alemán En alemán Se titula Sánchez Hafen En alemán Yo estoy aprendiendo Yo estoy aprendiendo Un poquito de fonética Y Y me arriesgo a cantarla En público Pero por divertirme Por el placer De cantarla Por ejemplo Guaraní No hay ningún paraguayo Por acá No Opaú Puerto Sánchez Xeparanáhuá Uga denbe ipe Oyereraja Piracuera Aybu Okayun Ben Güemí Miguita Puñándí Y Vigüire Oñaní Opaú Puerto Sánchez Xeparanáhuá Y esto se lo dedico A los alemanes del Volga Donde yo vivo Allá en Oroverde Ich bin desváce Heinerlí Vom Flús de Físcher Brídervín Palencería No Lás man Tráimen I Aybu y en que es tarde con guitarra soy cantó que fácil que parece que le sale todo yo sé que va a decir que parece un fanfarrón ahí en la televisión no, soy no, no, no es parejo siempre es un gusto tenerlo siempre es un gusto recibirlo, escucharlo creo que la ciudad le merece le debe un gran homenaje mucho más grande que le ha dado este disco está en Paraná Paraná Musical se llama El Placer de Cantar y pueden repasar toda la historia musical o gran parte de la historia musical de los éxitos de Jorge Méndez que sigue disfrutando el placer de cantar por ahí lo veo en el costerito comienzo el asado de los domingos ah, sí le mandamos saludos a la familia este mate es para usted para que siga compartiendo esta tarde con nosotros por ahí cuando pueda mirarnos y tomarse unos mates y ojalá lo tengamos pronto por aquí don Jorge muchas gracias siempre es un gusto tenerlo aquí bueno, esto es un símbolo de qué sé yo entre otras cosas de la entrerrianidad seguro así que me puedo despedir entonces con unos versos de Jorge Enrique Martí me encantaría claro altivo y vertical alto de nube y de cielo con esa actitud de vuelo del pájaro y del puñal libre por toda señal y entre rianos por el canto en mi guitarra levanto los rumores provincianos porque me tiemblan las manos la tierra que quiero tanto para el amor entre ríos y entre ríos para el canto entre ríos en el llanto y en la alegría entre ríos únicamente entre ríos para nacer y vivir en entre ríos sentir el pulso fiel del hermano y con orgullo entrerriano en entre ríos morir qué grande nadie lo puede decir mejor gracias Jorge muchas gracias siempre es un gusto nos quedamos con ganas de seguir escuchándolo como siempre gracias